Hola, me llamo Teis Monera y hoy voy a exponer algunos de los funcionamientos y aspectos más básicos de la página de internet de The British Library. Primero de todo, ¿qué es The British Library? Es la Biblioteca Nacional del Reino Unido. Se fundó en 1973 y se dice que es la biblioteca más grande del mundo en lo que a contenido se refiere, ya que se aproxima que tiene entre 170 y 200 millones de elementos en el catálogo, aunque esta cifra no se puede acotar más debido a que todos los días recibe aproximadamente 8.000 documentos. Bueno, yo he elegido esta página para explicarla porque considero que es muy interesante tanto para uso académico como para uso personal. Bien, esta biblioteca se sitúa en Londres, Inglaterra, pero como podéis ver desde cualquier parte del mundo, podéis acceder a la página web que es básicamente lo mismo que estar allí. Para esto solo necesitáis conexión a internet y un buscador. Esta es la página principal, pero os voy a enseñar cómo llegar hasta ella. Iniciando desde Google, su dominio es www.bl.uk. Como podéis ver, el primer resultado que os sale es The British Library. Clicamos y como veis ya estamos en la misma página. Esta es la página principal. Aquí arriba tiene varias secciones desplegables que pueden ser catálogos y colecciones, descubre y aprende, qué hay de nuevo, visítanos, soporte de negocios, una tienda y por supuesto únete. Esto está todo en inglés, pero no hace falta ser un experto en inglés para poder navegar en esta página. ¿Por qué? Porque es muy intuitiva y muy fácil. Está aquí muy claro que lo que nos interesa para buscar un documento es clicar en Search the Main Catalog. Clicamos y nos redirige a esta página. Aquí podríamos hacer una búsqueda simple, escribiendo y simplemente dándole aquí, pero lo que nos interesa es hacer una búsqueda avanzada. Clicamos aquí y nos redirige a esta página que estáis viendo ahora mismo. Esta página tiene una serie de barras en las que podemos escribir y otras que son desplegables. Como he comentado, a pesar de estar en inglés, es muy intuitivo y muy parecido a cómo sería en español. De este modo, yo por ejemplo quiero buscar un libro de Hamlet. Aquí en esta casilla desplegable puedo elegir si es el autor, si es el contenido, si es el título, como es este caso. Lo selecciono y aquí puedo decidir si contiene, si es exactamente eso, que no es el caso, o si empieza con Hamlet. Esta vez yo voy a elegir que contenga Hamlet, el título, el título principal. Aquí tienes dos opciones más por si quieres completar la búsqueda, hacerla más profunda, acotarla más para que no te salgan demasiados resultados. Como ya he comentado, hay un montón de información en esta web. Por lo tanto, cuanto más acotes la búsqueda, más fácil será encontrar lo que quieres. Aquí puedes poner que sea y además de esto, o que busque esto, o que busque esto, y puedes además elegir que no tenga lo que vayas a escribir aquí. En mi caso, quiero añadir dónde el autor y, obviamente, que contenga. En este caso, como quiero buscar Hamlet, pongo su autor, William Shakespeare. Bien, como en esta biblioteca hay todo tipo de documentos, no solo libros, sino también audiovisuales, yo voy a acotar aquí. ¿Veis que tenéis muchas opciones? Desde mapas, imágenes con movimiento, audios, artículos, etc. Yo voy a escoger libros. El año que empieza y el año que termina, no lo sé. Por lo tanto, no lo voy a poner. Esto lo dejo tal cual y aquí deja claro que es buscar o limpiar el historial de búsqueda. Es decir, todo esto que hay aquí se borraría para hacer una búsqueda totalmente nueva. Como no es lo que queremos, le damos a buscar. Enseguida vemos que aquí me ha puesto un total de 883 resultados que tiene en el catálogo de la librería de Inglaterra. Inglaterra, perdón, de Reino Unido. Al ser la nacional, obviamente tiene copia de todas y cada una de las ediciones que se han hecho. Aquí también puedes conseguir que se ordenen los resultados por las más nuevas, por las más antiguas, por el título y por el autor. Como no buscamos eso, no sé si es irrelevante. Además, aquí tenéis otras opciones que pueden acotar la búsqueda. Puede ser autor o contribuyente, el contenido, la fecha de creación, el idioma, la editorial o el publicador, etcétera. Bien, no necesitamos nada más. Yo simplemente quería encontrar una de estas, como podría ser. Si resulta que no quiero esto, podríamos volver fácilmente a la página de portada para poder explorar otro tipo de servicios que ofrece esta página web. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente clicando aquí, en este icono que vemos aquí, que pone British Library. Ahí, clicamos y de nuevo estamos en la página inicial, donde tenemos muchísimas otras opciones. Bueno, eso es todo. Espero que este vídeo te haya ayudado para buscar sin perder la cabeza en esta gran biblioteca de Reino Unido. Y recuerda, la información está a tu alcance, solo tienes que buscarla. ¡Un saludo!